Bueno, tengo para mí que el tema más importante no es el que aparece en la portada como número uno, por lo menos de los diarios más generales o de los especializados en economía, sino son las referencias que traen el diario Crónica, el diario Olé, el diario Popular en menor medida, referencias hacia el presidente Macri, que ayer, en un tono que yo juzgo para los estándares del fútbol provocativo, recibió en la Casa de Gobierno a Guillermo Barros Esqueloto. Y lo invitó a almorzar, y no está mal que ocurra, porque el presidente fue titular de Boca Juniors, hincha caracterizado del club, el presidente de Boca lo puso él, su amigo Daniel Angelici, por supuesto Boca va primero, está invicto, tiene una racha fenomenal, gana todos los partidos, es un referente Guillermo Barros Esqueloto, está todo bárbaro. Lo que ocurre es que el presidente ayer hace lo que en tenis, por ejemplo, se llama un error no forzado, y que por ahí en un idioma tribunero, uno podría decir, cometió una gilada. Invitarlo a Barros Esqueloto, en medio del ruido que hay con River Play, es evidentemente una pifiada monumental, porque no ayuda para nada a calmar la situación. El fútbol en la Argentina es una pasión que evidentemente encuentra, desencuentra, mejor dicho, a las personas, tanto que, por ejemplo, el otro día el ministro Rogelio Frigerio, en la cancha de River, se tuvo que ir. Se tuvo que ir porque estaba toda la gente insultándolo al presidente Macri, porque el arbitraje horrendo de Baliño había predispuesto a los hinchas a pensar que era una mano negra. Y cuando se habla de una mano negra y se habla de boca, se habla del presidente. Por supuesto que uno no está justificando ni los insultos, la investidura presidencial debería ser cuidada de alguna manera, ni tampoco toda esa demagogia barata del técnico Gallardo, que en todo caso debería explicar por qué está a 21 puntos del puntero, y de esta manera, haciéndose el nervioso frente a las cámaras de televisión, sobreactúa una situación de victimización que verdaderamente le hace mal a River, y en todo caso indispone también a los hinchas. En ese aspecto, los técnicos y los dirigentes, y estoy pensando en un tuit de Rodolfo Donofrio ayer, deberían ser los que tienen la cabeza más fría. A los jugadores se les prohibió hablar, y evidentemente River fue tremendamente perjudicado, pero de allí a enlazar todo esto políticamente, hay un trecho. Pero sin embargo, y de aquí la crítica inicial a la gilada presidencial, el presidente Macri ayer mete el dedo en la llaga, invitándolo a comer al mellizo. ¿Por qué motivo? Bueno, quizás para marcar la cancha, pero el presidente debería saber, y ya después de dos años y pico de experiencia, tendría que tenerlo claro, que es mucho peor divorciarse de la gente, en relación al fútbol, que en todo caso tener un funcionario que se parezca a las prácticas kirchneristas, como se ha visto con Díaz Gilligan en estos días. Así que vuelvo a decir, me parece que el presidente ayer mete el dedo en la llaga, comete un error no forzado, dejó al gobierno descolocado, Díaz Gilligan, dice el diario La Nación, y yo creo que eso se puede en todo caso revertir. Lo que va a ser mucho más difícil, después del gesto de ayer del presidente, es que la gente crea que desde la casa de gobierno nada tiene que ver este presente futbolístico de Boca. En todo caso, se le ha dado a quienes desde River Plate están fogoneando toda esta historia la posibilidad de seguir victimizándose. Y eso, evidentemente, es una gilada. Y en fútbol, a la corta o a la larga, se paga. Y cuando hay un gobernante en cuestión de imagen, tal como el fútbol pega en la Argentina, eso es mucho más difícil de revertir que tener un funcionario corrupto al lado.